Pongo salabar, pongo salabar a mi amor, a mi Padre Y con gratitud siempre alabar a mi Señor Jesucristo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, démosle la gloria, démosle la gloria, démosle la gloria, aleluya Aleluya, alabanza doy, alabanza doy al Consolador Espíritu Y con gratitud siempre alabar a mi Señor Jesucristo Aleluya, 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 aleluya Démosle la gloria, démosle la gloria, démosle la gloria, aleluya. A quien me amo, a mi Padre, a quien me ha salvado, a mi Señor, por la Nueva Herosaldez. Ale Espíritu, aleluya.